Buenos días o buenas tardes compañeros Bueno, me quedan bien las gafas, ¿verdad? Bueno, pues toma, toma la liada Que si monto un circo me crecen los enanos Estoy aquí con mi Cherokee En mi casa Cuando no vean ustedes La liada de hoy Que cada día me pasa una cosa diferente Aquí la leñica, Cherokee No vean la liada de hoy que me he encontrado a Cherokee Que le falta un trozo de paragolpes Oye, manda cojones Estoy aquí en la calle Hay unos restos de camión aquí Y bueno, pues aquí se han cargado el Cherokee Y aquí está, mírenlo, mírenlo Mírenlo, que se mueve todo el paragolpes Todo el paragolpes aquí desarmado Que se desarma, que se desarma el paragolpes Bueno, pues nada, oye Vamos a dejarlo ahí metido ¿Qué pasó está? Bueno, pues nada Tener un Cherokee para esto Bueno Hay gente que tiene enfermedades Pues yo tengo malas suertes y desgracias Bueno, pues aquí cada uno Que apechugue con lo suyo Bueno Menos mal que por lo menos me queda el otro Pero Vamos, cachondeo Aquí Yo no he visto la tarjeta No he visto nada Pero bueno Ya localizaré Localizaremos Localizaremos al responsable De esta fechoría Les gracias, Sergio Buenas tardes Gracias, Sergio Gracias, Sergio